Ahora vamos con Enrique Quintana, Vicepresidente y Director General Editorial del Financiero, para que nos diga hacia dónde apuntan sus coordenadas de hoy. Enrique, buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Este día las coordenadas apuntan hacia la inversión norteamericana en México. Walmart hizo un anuncio el día de hoy, o más bien reiteró un anuncio que ya había hecho hace algunos meses. Invertirá en los próximos años alrededor de 1,300.